Cámaras listas. Vamos a iniciar. Cámaras listas. Cámaras listas. Cámaras listas. Buenas tardes No sé desde cuándo se resbaló Parece que así ya está bien Estoy sudando mares No sé desde cuándo se resbaló Es un poco de trampa No sé desde cuándo se resbaló 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 Pero no hacía fracción Ahorita parece que ya está Ok Ok Vamos a tomar la primera entrada Para regresar Otra vez Ahorita es Ok Ok A la segunda velocidad Cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y alinas, gallineros pero enormes, todo eso de ahí son gallineros, ya aquí termina el camino, está cerrado, veamos la vuelta. Ahora lo que está a mi izquierdo son gallineros, voy a voltear tantito la cámara, eso, todo eso, espero que se haya visto, otra vez, eso, son gallineros. Gracias. 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 Ventaja. Se lavaron las llantas. Pero ahorita se van a volver a ennodar. Bueno. Continuamos. Aquí hay otro camino. Pero nuevamente. es de los que va a alimentar o va hacia aquí hacia los plantillos. Yo pienso que este sigue siendo el principal. Si le diense. Y cuando llueve se nota exactamente cuál es el cauce del agua. Ahorita se ve perfectamente. Me estoy alejando. Se ven. Yo ya no voy en paralelo. Por ahí. No. Es otro camino. De acceso a los sembradíos. Hay un espalho. Hay un guay. Por aquí creo que no han pasado vehículos. Bueno, por aquí hay unos huellos. me retrato de lo que he visto esta barda está muy rara es una barda muy bonita de hecho está hasta adornado si se puede decir, hay piedras especiales no sé si se ve en el video lo que serían jardineros tiene jardineros tiene una barda muy bonita ah, y aquí está empedrado es una casa aquí en medio de la nava casa en medio de la nava pero está muy bonita esta casa y aquí hay de dos seguidos o a la izquierda pero este ya no se ve como camino a los sembradíos ya parece un camino y al parecer vuelve a ser paralelo a la carretera y hacia allá me alejo más voy a tomar por acá a mi izquierda bueno pues vayamos antes de que nos agarre la lluvia si, si para ese camino si, no no es como los otros ok ya lo lejos parece que vamos a volver a dar vuelta y por aquí si, hay más huellas de vehículos bueno, esa es una propiedad y el otro camino es otro camino pero no, me voy a meter a mantener aquí en paralelo según yo para poder regresar y por eso no hace tantos destrozos como el otro camino y si se vuelve pesado el camino con la arena húmeda esto se vuelve muy pesado ¡Vamos! 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 derecho o izquierda, las huellas van a la izquierda, vamos a la izquierda, y además esos bodegones, no sé cómo llamarles, se me hacen familiares, está un poco la cámara, es que otra vez se movió, vamos a la izquierda, vamos a la izquierda, vamos a la izquierda, vamos a la izquierda, sí, llegué al punto de inicio, entonces es un circuito, bien, solamente que inicie del otro lado de la carretera, va a tomar un pequeño respiro, pero bueno, terminamos el circuito, bien, muy bien, estuvo muy padre, bien, 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 bien,